EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Tome C-Max y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Take your watch, close to home. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España, donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. el resultado de la votación de la Asamblea General de la ONU, donde se escogieron a Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 para ocupar por los próximos tres años las dos sillas disponibles en el Consejo de Derechos Humanos. Costa Rica, que entró tarde a la contienda, logró 96 de los 97 votos. Rodrigo Carazo, embajador de ese país ante la ONU, reaccionó. Eso fue lo que los miembros quisieron y creemos que no es conveniente, para nada conveniente. Que miembros que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva en lugar de a la constructiva. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, por medio de su cuenta de Twitter, reaccionó después de haber participado en la votación que se llevó a cabo en este, el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy es un día histórico para nuestro país, ha triunfado el derecho internacional y el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela ha fracasado. A pesar de la oposición de organizaciones que defienden los derechos humanos, países como Guinea Ecuatorial lo defienden. Felicitamos este resultado que es un fiel reflejo de que Venezuela es un país que tiene que estar dentro de los organismos de las Naciones Unidas. Mientras, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, manifestó su rechazo. Esperamos que haya sensatez en el Consejo y no tenga ningún tipo de protagonismo que pueda afectar el trabajo del Consejo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión. Yo sé cómo se sienten, yo sé, puedo adivinar, puedo prever lo que están pensando. ¿Y saben por qué? Porque yo me siento igual, porque yo pienso lo mismo, porque yo me pregunto, entonces, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Y no es que uno esté en contra del orden internacional, por el contrario, el orden internacional ha servido para mucho en este proceso. Pero las incongruencias de los procedimientos son las que a veces hacen que uno, por lo menos, se decepcione. Yo no le voy a decir que se desesperance, porque no, no se trata de perder la esperanza, porque nosotros no dependemos de Naciones Unidas, gracias a Dios. Pero sí es cierto que estos 105 países que votaron para que un representante manchado de sangre se siente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos 105 países escupieron el informe de la alta comisionada de ese mismo organismo. Estos 105 países ensuciaron el informe de la señora Michelle Bachelet, que de manera expresa, detallada, profesional, profunda y hasta dolorosa, plasmó en un informe con su equipo de trabajo lo que en Venezuela sucede. Ejecuciones extrajudiciales, violación sistemática del derecho a la protesta, violación sistemática del derecho a elegir, violación al derecho a la alimentación, al derecho a la vida, a los derechos más alimentales de los seres humanos. Estos 105 países, porque no es Naciones Unidas como tal, son 105 países, que vaya usted a saber bajo qué premisa votan para sentar al representante no de Venezuela, al representante de Nicolás Maduro, que es la cabeza del asesinato, de la pandilla, del narcotráfico, de la violación sistemática de los derechos humanos, sentarlo allí en esa silla. Pero es el mismo día que aparece el cadáver del mundo, Rada, dirigente de Voluntad Popular, en Petare, calcinado con dos tiros en la cabeza. Es unos días después que la viuda de Fernando Albán da declaraciones en la capital de los Estados Unidos y en un lugar a pocas cuadras de Naciones Unidas en Nueva York. Es sentar en la silla del Consejo de Derechos Humanos a los asesinos de Franklin Brito, a los asesinos de los estudiantes durante 2007, durante 2014, a los que mantienen a una cantidad de personas presas, privadas de su libertad por pensar distinto. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Y uno se pregunta, ¿estos 105 países que están ahí, ¿en qué estaban pensando? Yo me quisiera poner en los zapatos de la señora Bachelet, porque este tipo que parece un perrito de taxi, que todo lo que hace es hacer así con la cabeza, este que llaman moncada, escribe en su cuenta Twitter que el derecho internacional se impuso. ¿Cuándo el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha cumplido con el derecho internacional? ¿Cuándo han respetado las normas internacionales de conducta? ¡Jamás! Entonces, cuando les conviene, el derecho internacional existe. Cuando no les conviene, entonces no lo usan. Entonces es imperialismo, entonces es inherencia. Pero yo le pido a mis hermanos venezolanos, donde quiera que se encuentren, no perdamos la fe, porque nosotros no dependemos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nosotros dependemos de nosotros. Nuestra dirigencia tiene que echarle pierna, tiene que echarle un camión para pasarle por encima a los 105 votos de esos países, porque hasta Brasil, que fue electo en esa misma votación, se quejó y manifestó su rechazo a la escogencia de Venezuela. Y repito, no de Venezuela, del representante bañado en sangre de Nicolás Maduro. Venezuela es más grande que sus obstáculos. Venezuela es más grande que las dictaduras. Y los venezolanos le vamos a caminar por encima a todo eso. Y vamos a recuperar nuestra libertad. Y vamos a recuperar nuestra democracia. Y vamos a ver a los asesinos, a los narcotraficantes, a los ladrones, a la pandilla de delincuentes que se han apoderado de nuestro país con la braga anaranjada puesta. Y eso tenemos que decretarlo, porque Venezuela no merece este trato de la comunidad internacional. ¿Lo quieren así o más claro?